Para mi llega esta cifra, poder relevar a Luis un orgullo enorme porque como decía él, fuimos rivales, fuimos compañeros, le tengo un grandísimo cariño En la forma de ser tenemos muchas cosas que somos parecidos, somos gente alegre, gente comprometida Y de hecho lo hablábamos, ya te queda poco Diego, ya te queda poco Me decía, no, pará, tranquilo, no te preocupes, a ver si, bueno, enhorabuena para Diego y que no sean 314, sino que sean 500, ojalá Queriendo decir esto, que ha seguido engrandeciendo su figura en el Atlético de Madrid Es verdad que decía Luis, me cruzaba y me decía, Diego, ¿cómo te va a ir a ir a que así no me pasaba? Sí, sí, es cierto Sí, bueno, sí, vamos a ver Creo que ya nadie pone en duda el sentimiento que nosotros tenemos por este club El compromiso que tuvo y que tiene y que yo sigo teniendo en este momento Yo diría que te contagias de todo ese cariño, ¿no? Porque aquí la verdad es que cuando la gente te da cariño no ahorra en nada Sigo recibiendo mucho cariño de la gente y para mí significa que he hecho las cosas bien, ¿no? Porque hay gente que pudo haber estado muchos más años, gente que pudo haber hecho o ganado más cosas Pero a lo mejor no, no tiene el cariño que desearía Entonces el orgullo personal y lo que realmente con lo que te quedas es con eso Cómo te ve la gente después de que ya no eres parte del equipo Y nosotros tenemos una forma de ser que yo en mi caso no me gusta imponer Él tampoco lo hacía No somos de imponer ni de coger a un chico del cuello Lo hemos sido desde el ejemplo de intentar transmitir las cosas De intentar crear un buen ambiente dentro del vestuario Y nuestra forma de ser ha sido siempre de que nos hemos llevado, gracias a Dios, de llevarnos bien con todos Yo llegué en una época dura para el club, difícil Creo que apenas estaba empezando a reponer, digamos, de lo que era un descenso Yo creo que económicamente y deportivamente no se diría la mejor situación Pero hemos sido capaces de, con muchas dificultades, ir compitiendo, ¿no? Diego entra quizás ya en esa etapa donde el club realmente empieza, digamos, a cambiar, a ganar títulos Y con la llegada de Simeone, lógicamente, pues ya todo se estabiliza Tras tantos años, también yo creo que yo necesitaba un cambio, ¿no? Eso no cambia para nada mis sentimientos al club Yo creo que llegó un momento donde eran muchos años en el club Y yo necesitaba también nuevos aires Que al final me vino bien a mí, también le vino bien al club Venía una generación nueva Había un desgaste ya importante, diría yo, desde la parte deportiva Elambito.com